Pero no pueden hablarme, a ver. Vamos a ver cómo hago para lograr que me puedan escuchar, déjame ver. Parará aquí. Ahí, ¿me pueden escuchar, chicos? Yo no les escucho bonito, pero supongo que me pueden oír. Como ustedes ven, estoy en la facultad. Entonces, por eso me conecto desde el teléfono celular y no es la conexión que solemos estar acostumbrados. Bien, coloquen la asistencia, por favor, de su, de su, de su, creo que es metodología, ¿sí? Y última semana en la cual abrimos las oportunidades para que, pues, me vayan contando si es que tienen alguna duda al respecto de su escrito, del escrito, de cómo va levantando este material, de cómo está la parte del hilo conductor, el número de páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les había dicho en clases anteriores, pues, tienen la libertad de hablar. Quien quiera compartir el escrito, el manuscrito, pues, son bienvenidos. Mientras se van decidiendo, yo pienso que ya con esta última revisión que hagamos de sus manuscritos, pues, ya nos estaríamos, podremos dar por finalizada la primera unidad de la asignatura. Y de esta manera ya estaríamos listos, pues, para poder hacer una pequeña lección. Yo pensaría que la lección la podemos dar el próximo día lunes a las nueve de la mañana, que es cuando tenemos clase. Entonces, vayan poniéndole su agenda, próximo día lunes, que nos cae lunes. Ya es agosto, me parece, el próximo lunes. Sí, ya, bueno. Próximo día lunes a las nueve de la mañana, pues, daríamos una lección de la primera unidad. Ya con esto le daríamos por cerrada a la primera unidad. Quedaría ya simplemente, y esto ya hablamos de instrumentos de difusión del conocimiento para la próxima semana, de aquí en ocho días, que eso ya es el siguiente trabajo complementario que hay que hacer a los trabajos de investigación actuales. Es decir, está usted escribiendo el artículo, ¿sí?, que lo va a enviar a la lista de las revistas que ya se habían hecho, ¿vale? Una vez que usted envíe su artículo, pues, otra de los mecanismos de difusión es preparar un poste, ¿sí? Entonces, claro, usted estará enviando el artículo como para el 16 de agosto, más o menos, que es donde coincide con la fecha en la cual presentamos el trabajo en el aula virtual. Pero hasta tanto, desde la próxima semana, ya te digo, lunes hacemos una lección. No hará falta que te conectes aquí al Teams para dar la lección. Y el miércoles empezamos ya con otros instrumentos de divulgación. Y a partir del próximo miércoles empezamos ya a elaborar el poste, el poste científico de tu investigación. Ya tendrás cerca de tres semanas de haber empezado la investigación, o sea, ya tendrás mucho más claro el panorama de cómo va tu redacción. Entonces, será mucho más fácil hacer el poste y ya nos preparamos, pues, para hacer la exposición del caso, ¿de acuerdo? También, como les decía, otro de los instrumentos de divulgación es presentar un webminar. Entonces, en base de todo eso, pues, ya para ir cerrando esta parte de la asignatura. Y lo empezamos la próxima semana con una lección, ¿sí? Bien. Entonces, no veo manitos levantadas. No veo manitos levantadas. Entonces, pues, ya lo tenemos. Les digo, tienen la oportunidad. Si quieren compartir la pantalla, compartan la pantalla, por favor. Los que tengan dudas de cómo van escribiendo su artículo, si necesitan un feedback, adelante. Tienen esta... Así hemos pasado estas dos últimas semanas. Como te has visto, no ha sido tan intensivo en la parte de clase. A ver, hoy vemos esto nuevo, hoy vemos esto aquello. Si no, siempre abriendo las puertas, ¿verdad? Permitiendo, es decir, a ver, chicos. Tenemos que trabajar en esto. Bien. Inge, disculpe, una preguntita. Dígame, Nicole. En la prueba, o sea, en la lección que dijo del día lunes, irían los conceptos teóricos que hemos llevado los días lunes, ¿verdad? Sí, básicamente eso, claro. No tenemos más teoría. Ya, Inge, gracias. Entonces. Más preguntas. Más dudas. Luis, a ver, adelante. A ver, Inge, yo quiero ver si es que me puede ayudar con un feedback de lo que estoy haciendo, por favor. Claro, adelante. Comparte de la pantalla, por favor. Claro, si me habilita la opción, por favor. A ver, déjame ver cómo se hace eso desde el teléfono. Ah, ya me levantaste la mano, ¿no es cierto? Ajá. Dame un segundito, porque como estoy. Luis, ya. Y te pongo. Ah, sí, mira, ya lo logré. Ahí deberías tener ya la opción. Sí, Inge, déme un segundito, ya le comparto, por favor. Perfecto, gracias. Veamos en tu pantalla. Me avisa si se puede ver, por favor. Sí, si le puedes poner que sea más grande. Claro, claro. En cuatro pulgadas. Y cuéntame, ¿dónde estarían las dudas? Lo que pasa es que, bueno, yo lo que estuve leyendo, o bueno, de lo que estuve leyendo acerca de mi tema, en la parte teórica, le saben poner así como subtítulos, qué sé yo. Lo que viene siendo el agua, lo que viene siendo el azul de BRL, lo que viene siendo las aguas contaminadas, los tratamientos que se le dan, pero todo es con subtítulos, entonces está separado por subtítulos, y ahí es donde me causaba duda. Y no sé si es que estoy haciéndolo bien desde la parte teórica, porque solo le estoy haciendo todo unido, todo unido, sin subtítulos, entonces ahí es en donde me causo una duda. Ok. Esperas, Luis. La primera indicación sería la siguiente. Si tú vas a colocar un subtítulo, perfecto, colócalo un subtítulo siempre y cuando tengas algo que decir suficiente de ese subtítulo. ¿A qué me refiero? Si vas a colocar un subtítulo y vas a poner tres líneas, o cinco líneas, o diez líneas, no hace falta un subtítulo. Pero si pones un subtítulo y al menos escribes una página o página y media, o dos páginas, de ese subtítulo, la cosa va muy bien. ¿De acuerdo? De ahí. Traten en lo posible de no ir poniendo subtítulos y subtítulos y subtítulos. ¿Por qué? Porque los informes de laboratorio es eso justamente. Pones un subtítulo y escribes tres líneas y ya pones otro subtítulo. Pero esto no es un informe de laboratorio. Es por eso que si vas a poner un subtítulo, genial. Pero tienes que tener bastante que decir sobre ese subtítulo. ¿De acuerdo? Sí. Ya, vamos viendo cómo se conectan los páginas, por ejemplo. Déjame leer estos dos páginas. Ah, un favor, Luis. Cuando se hacen estas revisiones es súper bueno que por favor me numeres las líneas del documento. Sí, sí, es cierto, Inge, no me acordé de eso. Ya lo hicimos, ¿te acuerdas de alguna vez ya lo hicimos? Ajá, sí, 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 ya lo voy a revisar, Inge, cómo se hacía ahí, de nuevo. El agua contaminada significa un cambio de su estado inicial de pureza mediante la adicción de sustancias extrañas, directas o indirectamente. Uy, no, no entiendo esto. El agua contaminada significa un cambio de su estado inicial de pureza mediante la adicción de sustancias extrañas, directa o indirectamente. Lo cual afecta tanto su estado como su uso para el consumo humano, la industria, el riego, la agricultura y la vida natural. A ver, aquí te digo, por ejemplo, un par de observaciones. Lo cual afecta su estado. El estado del agua no cambia. Recuerden que el estado sigue siendo líquido. Ah, sí, sí, sí. Entonces, el agua contaminada significa un cambio de su estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial de pureza? Ah, pedían teléfono. Sus propiedades, entonces, Inge. Las propiedades del agua cambian, claro. Las propiedades del agua cambian, ¿sí? Agua contaminada es un agua que ha cambiado sus propiedades por la adicción de sustancias extrañas que se disuelven o están en suspensión, ¿no? Que son solubles o que están en suspensión. Cabe sus propiedades, dice. Para su uso en el consumo humano, la industria, el riego, la agricultura y la vida natural. Los defluentes gaseosos o líquidos producidos por algunas de las industrias son nocivos para la salud y el bienestar general del ser humano. Fíjate que esta frase que tienes, ¿no es cierto?, de los defluentes es una frase bastante general. Yo pensaría que ya podrías utilizar esta primera frase para hablar del azul de BDR. Lo que pasa es que lo que pasa es que le estaba haciendo primero como que muy general, para más después hablar de las industrias textiles, de lo que vienen siendo los tintes, y después sí ya hablar más abajito del azul de BRL. No sé si está bien. Entonces, Luis, muy bien. Los defluentes gaseosos o líquidos producidos por algunas de las industrias son nocivos para la salud y el bienestar general del ser humano. Bueno, tú podrías complementar bien esa frase si es que colocas un dato. O sea, por ejemplo, qué componente de los que has leído, ¿verdad?, es el que más te ha llamado la atención, ¿no es cierto?, y que si tuvieras algún dato de en qué concentración ese componente en el agua ya se hace nocivo para el ser humano, sería interesante de colocarle en esta primera frase. Porque si no, que era muy general. Y es por eso lo que te decía. Entonces, fíjate, ya le estás introduciendo desde el inicio, sin dar muchos datos, ¿verdad?, pues ya estás diciendo, oye, en la industria textil hay una problemática, porque muchos de los químicos que son arrojados hacia los cuerpos de agua, ¿verdad?, o hacia los ríos, o hacia los defluentes, son nocivos para la salud. Pero, ¿por qué son nocivos para la salud? ¿Por qué? Porque solo vemos que están verdes o azules. ¿Por qué se afirma de que son nocivos para el bienestar del ser humano? Ya, la presencia de sustancias indeseables en los defluentes líquidos puede ser desastrosa, ya que su presencia presenta una grave amenaza para los destinatarios inmediatos. ¿Cuáles? En ese caso, sí está muy general porque quería referirme a todos, o sea, tanto a los animales, a las plantas, a los seres humanos, entonces a todo ser vivo. No sé si estará bien. O sea, yo le veo demasiado general, yo le veo demasiado general, y oye, como te decía antes, mi sugerencia sería ponerle unas pequeñas pinceladitas, ya desde las primeras líneas de tu escrito, ¿verdad?, de decir, oye, voy a hablar de lo que es contaminación en industria textil. No está nada de malo. Voy a hablar de la contaminación, directito, contaminación en la industria textil. Darle un contexto a las personas de que vayan a leer tu artículo, de decir, oye, la cantidad de químicos que salen de la industria textil es bastante grande. Y esos químicos son nocivos para la salud. ¿Por qué son nocivos para la salud? Sí, dije, ya le voy a colocar esos datos. Sí, sí les tenía, sino que no sabía que había que colocar los datos de aquí, como pensaba que no tocaba poner números o cosas así, entonces no le puse. Ponle, ponle números, ponle números sin ningún problema. Ya, ya le puse. Las aguas residuales de belleza de industrias, fábricas, laboratorios, etcétera. Por ejemplo, ya no se utiliza mucho la sigla ETC. Lo que se coloca regularmente es entre otros, para ya no colocar entre otros coma, ¿no? Eso. Las aguas de diversas residuales de diversas industrias, fábricas, entre otros, son graves problemas para el medio ambiente. ¿Por qué son graves problemas para el medio ambiente? Una cosa es la misma. ¿Por qué? O sea, ¿por qué son graves problemas? ¿Por el DQO? ¿Por el DBO? ¿Por qué forman espumas? ¿Por qué son rojas? ¿Son amarillas? ¿Por qué son un grave problema para el medio ambiente? Los residuos vertidos que contienen colorantes son tóxicos para los microorganismos, la vida acuática y los seres humanos. Estos defectos nocivos de los productos químicos en ecosistemas terrestres y acuáticos son motivo de grave preocupación. Otra vez, ¿por qué? Varios de los productos químicos, como colorantes azóicos, herbicidas y pesticidas, están realmente presentes en lagos y ríos. Con un par de datos. Es que ya te digo, no hace falta que en estos párrafos les llenes de datos. Basta que en estos párrafos me des un dato. Un dato de una contaminación en un río o un lago. Con productos derivados de una industria textil. Y que eso está fuera de los límites permisibles para la vida. Ya con eso me dejas clarito en punto. Ya, entonces ya tengo que agregar los datos. Ya te digo, un solo dato es el que te parezca más relevante, ¿no? Ya, perfecto. La industria textil a lo largo del tiempo ha provocado la contaminación ambiental de ríos, por medio de agua de ciudad, industrialmente con contenidos de clientes originarios, en los procesos industriales. Fíjate que esta siguiente frase se puede relacionar tranquilamente con los anteriores, ¿no? E incluso esta frase que tienes aquí me gustaría, sería bueno cambiarle de posición, mandarle arriba. Porque ya das el contexto de la industria textil y después ya vas a presentar el dato que quieres poner, ¿no? Ya, entonces esta parte. Se estima que los colorantes textilas perduran en el medio ambiente haciendo difícil su tratamiento. ¿Cuánto? O sea, si tuvieras por ahí de tu investigación, Luis, ¿cuánto perdura un colorante? Un colorante, el azul de BDL, por ejemplo. ¿Cuánto perdura en el ambiente? Ya con eso le das más potencia a las frases. Porque si no, las frases sin datos caen en lo que se conoce como lugares comunes. Ya, sí. Eso decía, como no, yo pensaba que no tocaba poner datos, no le puse ninguna, ningún dato. No, le ponen nomás datos sin problema. Porque no está mal entrar de lleno a tu problema. El problema es decir, oye, en la parte de las industrias textiles, la cantidad de químicos que salen afuera sin que haya plantas de tratamiento es tremenda. Y, pues, estamos preocupados por esto. Porque vemos de que los valores de tal colorante son muy elevados. Esto causa, no es compatible con la vida. Porque el DQO o el DREO de las aguas es muy alto y sin una planta de tratamiento esto no funciona, etcétera, ¿no? Más cosas, Luis. Ya, Ingen. Entonces, creo que tendría que agregar los datos, ¿verdad? Sí, yo pensaría que eso y tendrías una buena introducción. Entonces, creo que ahí sería todo bueno. Esa era más mi duda, lo de los subtítulos, pero ya me queda más claro que, como usted me dice, no vale la pena un subtítulo solo por unas tres o cuatro líneas, ¿no? Entonces... Correcto. No. Ya, Ingen. Tranquilamente hazte un subtítulo, pero que tengas algo que decir. ¿No es cierto? Porque, qué sé yo, contaminación de las aguas de la industria textil. Y podría ser un subtítulo, pero cuéntame una buena historia de toda tu investigación, de cómo se contaminan las aguas de la industria textil. Ya, Ingen, está bien. Entonces, ya le voy a arreglar eso. Muchas gracias. Chévere, Luis. Muy bien. Gracias a ti por compartir. ¿Alguien más que quisiera compartir su trabajo? Creo que la Nín tiene levantada la mano. Ingen, disculpe. No, yo no quisiera compartir mi trabajo. No sé, tengo una duda respecto a ciertas partes que mencionó. Bueno, dígame. Digo que dijo que no se podían incluir imágenes ni nada por el estilo. Sin embargo, yo manejo una reacción. Entonces, en cuanto a lo que es el mecanismo de obtención del quitosano, no sé si podría incluirle dentro de la estructura misma del texto o hago referencia a la imagen y como que en anexos. A ver, Nín, es muy buena pregunta. ¿Por qué les dije que en esta escritura de su texto inicialmente no coloquen una imagen? Porque hay la, digamos, la tendencia, primero, a copiar las imágenes que tienen copyright, ¿vale? Cuando las imágenes que podrías tú colocar en tus textos son imágenes que tienen Creative Commons. Una, dos. También hay la tendencia de llenar las páginas con imágenes para así evitar la necesidad de escribir bastante. O sea, para quitarte peso en la escritura, le vas metiendo imágenes. ¿De acuerdo? Para diez páginas, quince páginas que tú vas a escribir, yo pensaría que con una, máximo, tres imágenes ya estaría suficiente. ¿Dónde se colocan las imágenes? Al final de todo el texto. Es decir, mientras vas escribiéndolo, ¿cierto? Tú dices, como se puede observar en la figura uno. La figura uno no aparece en ese instante, sino hay que ir hasta el final de tu documento en Word para encontrar la figura uno. Una cosa. Lo ideal es que ustedes mismos fabriquen sus propias imágenes. Lo ideal es que ustedes mismos hagan las propias imágenes que van a utilizar en su escrito. ¿Sí? Eso es lo ideal. Ese es el camino que todos deberíamos seguir. Si es que quieres utilizar una imagen que te encontraste navegando en la Internet, tienes que estar seguro 100% de que esa imagen tiene Creative Commons. Si esa imagen no tiene Creative Commons, no la puedes utilizar en tu escrito. Por lo general, cuando haces una búsqueda de imágenes, hay que activar el filtro que tiene el buscador en Google y que te diga, permitido para reutilización. Si no activaste ese filtro, estás viendo imágenes protegidas con copyright y la única manera en que tú puedas utilizar esas imágenes en tu escrito es que le escribas al tenedor de copyright y le pidas autorización de poder utilizarlo, lo cual te puede costar un dinero. Te va a costar un dinero. ¿Vale? Entonces, puedes poner imágenes, sí, pero al final, ¿cuántas? Máximo tres para el escrito que ustedes van a hacer. Lo ideal es que ustedes mismos hagan sus imágenes y no las estén copiando de la Internet. ¿Vale? Y en el texto que están escribiendo hacen referencia a la imagen. ¿Las imágenes dónde colocas? Después de las referencias, ¿no? No en anexos, sino después de las referencias. Porque ese texto que tú estás escribiendo ahora, en la revista va a pasar a algo que se llama maquetar. Maquetar el texto. Y eso se encarga la revista, no se encarga el autor. El autor no tiene por qué enviar maquetado su texto, sino el autor, ¿para qué son buenos los autores? Para escribir palabras. Espero haber dado después de tu pregunta, Danín, Michelle. Danín, uy, no sé. Bueno, no vas a ver tu segundo nombre. Muchas gracias. Nicole, dígame. Hije, yo también tenía otra preguntita, justo acerca de lo que dijo Michelle, porque lo mío también va por ahí, porque igual tengo que hacer respecto a la reacción de polimerización del ácido poliláctico. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro la reacción y la hago, porque sí se puede hacer eso en cualquier... O sea, lo puedo copiar a la reacción y hacerlo de mi autoría. Pero, ¿cómo se pone eso? ¿Me toca poner la fuente que es de mi autoría o solo pongo así nomás? No, simplemente tú escribes la reacción con el equation editor que tiene el procesador de texto. Ya está, tú coges la reacción y la escribes. Tiene algo llamado editor de ecuaciones. O insertar ecuación tiene ahí el procesador de texto. Y escribes tú la reacción, no hace falta poner que inspire en la reacción tal. No, sino... Otra cosa es que copies la reacción que está en otro documento y lo pongas en el tuyo. Es mejor y es más fácil que escribas tú mismo tu propia reacción. Hije, pero por ejemplo, estoy utilizando moléculas grandes, entonces lo puedo hacer en el... Creo que es el Chemo Office el que permite dibujar moléculas. Entonces, si le hago ahí la reacción y la copio porque se pegaría como imagen en el Word. Entonces, ahí no pongo nada. Tú estás haciendo tu propia reacción utilizando una herramienta X y Z. No estás copiando la reacción que apareció en otro lado. Pero en sí la estaría haciendo yo misma, entonces no tendría que poner fuente alguna. Ninguna, exacto. Si la estás haciendo tú, no hace falta poner la fuente esta. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Más preguntas? Fernando, José, dígame. Inge, yo quería que me dé revisando un avance que tenía también de lo que ya quedó la vez pasada. Sí, claro. A ver, vamos a ver. Déjame ver. Me voy a participantes. Fernando, José, te convierto en moderador. Ya, hecha ahí. Contigo ya revisamos de una vez antes, ¿verdad? Sí, y quería ver, le estaba continuando y a ver si es que va quedando bien. A ver, dale. A ver, ya le comparto la pantalla. A ver. Bueno, la vez pasada habíamos ya, de acuerdo a lo que usted me había dicho, ya le corregí, ya tomé en cuenta las recomendaciones que me dio y a partir de eso continué. Más o menos me había quedado como una introducción sobre cómo los síntomas había, qué síntomas son los que se presentan, una entrada a lo que es el COVID, cómo también las plantas medicinales han ayudado. Y bueno, a partir de eso, continúe a partir de aquí. Le voy leyendo y usted me va diciendo cómo va. Yo, Chely. A ver. Al igual que otras pandemias, en sus primeras etapas, en medio de la desesperación, surge la necesidad de búsqueda de plantas que asimilen el control de los síntomas más comunes, llevando a las personas a buscar soluciones alternativas en especies que fueron eficazmente productivas para combatir otras enfermedades. La cloroquinina... Una pregunta. Una pregunta, Fernando. En la línea 70, dices, la necesidad de búsqueda de plantas que asimilen el control de las plantas o de los extractos de las plantas? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿La planta? Los extractos. Los extractos, porque básicamente de ahí salen los activos. Correcto, correcto. Entonces, ahí, ya, dale, adelante. Ya, bueno, aquí ya... Ponle una pola ahí, márcale en amarillo y después te acuerdas de lo que hablamos, ¿no? Sí, sí, eso mismo le voy a decir. Ya. Entonces, ahí es como que más o menos una entrada a qué plantas. Entonces, desde ahí empecé a escribir. La cloroquinina y la hidroxicloroquina contenidas en la composición de la cascarilla cinchona officinalis es uno de los primeros uno de los primeros compendios de principios activos que se tomaron en cuenta, tanto en la medicina tradicional y convencional. En estudios clínicos se mostraron resultados prometedores de estos principios en la reducción de la carga viral del SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19. Tradicionalmente, tradicionalmente, la cloro... Permíteme, te hago un comentario. Me gusta mucho este párrafo de las 73 a las 77. Una de las plantas que es considerada la planta nacional del Ecuador es justamente la cascarilla, por esto de la chinchona officinalis. Y quien escribió muchísimo de la cascarilla es Miguel Acosta Solís, el doctor Acosta Solís. Si es que puedes encontrarte por ahí algún documento de Acosta Solís. Es ecuatoriano, lojano, escribió muchísimo y gracias a las investigaciones de Acosta Solís es lo que se puso que la cascarilla sea la planta oficial del Ecuador y aquí en la facultad tenemos dos arbolitos de cascarilla, para algún rato investigar sobre esas cosas. Ya, dale. Me gusta. Adelante. Eso es en cuanto como un enfoque más convencional. Tradicionalmente la cloroquina utilizada para el paludismo y la droxicloroquina utilizada para enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o el lupus eritomatoso sistémico son análogos sintéticos de la quina que tienen una clase de moléculas con propiedades únicas de enriquecer en lisosomas que sustentan su actividad antipalúdica y antivirales. Estos ¿sigo? Sí, sí. Ya. Estos resultados prometedores empezaron a dispersarse y complementarse con los ya conocidos. Consecuencia de ello se prolonga su aplicación como medicina convencional en el uso de dosis autorizadas y frecuentemente en asociación con acetromicina que constituye un potencial tratamiento para COVID-19. Mientras que en el ámbito tradicional y holístico las comunidades empiezan por adquirir este medicamento directamente de la fuente natural es decir el extracto de la cáscara de la planta proveedora de los principios activos para consumirla oralmente. Bien. Ya. A ver, ah, ya. De acuerdo a aquí en general estoy haciendo un ¿cómo le digo? Rescatando las plantas más importantes o las más comunes que se ha conocido y estoy como que describiendo así tal como ahorita se describió la cascarilla y estoy descubriendo varias. Entonces ahorita por ejemplo terminé con la cascarilla y pensaba y bueno lo redacté ya para referirme en cambio a otra que es el el eucalipto. Entonces no hay problema que le continúe así. Sí, me parece muy bien porque estás dando como un contexto ¿no es cierto? Exacto. Para luego luego en base a esto hacer un estudio. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Ya. De acuerdo a ¿cuántas de estas vas a hacer? ¿De estas cuántas vas a hacer? Unas tenía pensado unas cinco porque sí entre esas cinco que tengo están contenidas las moléculas activas de interés que yo plantee en el problema de investigación. Bien, bien, perfecto. Con esas cinco una vez conocidas voy a analizarlas. Bien, excelente. De acuerdo a Ore Arench existen estudios que confirman que la E Camaldelón A ver, a ver, espera, espera, verás, aquí una clave, estoy leyendo la línea 91, ¿verdad? Como la cita que estás utilizando no está al final del párrafo, esto es muy sencillo, verás, no le borrarás la cita, sino el paréntesis que está escrito en el lado izquierdo de la letra O, bórrale. Ya. Y colócale en el lado izquierdo del número dos del dos mil veintiuno. Y ya está. Fíjate, si quieres le puedes borrar la coma del et al y ponle keep manual edit. Exacto. Porque el Mendeley ya detectó de que modificaste la cita y dice, chuta, a ver, ¿cómo así? ¿Vale? Sí. Entonces, ¿Cómo? Dígame, dígame. se me acaba la batería del celular, pero bueno. Después del et al, déjale et al punto y borrale la coma. Ya. Con eso está listo, mi estimado, porque fíjate, de acuerdo, entonces ya entra la cita dentro del texto y le dices al Mendeley de que te la, te la, ¿cómo es esto? Te mantenga la et al. Tenga. Ya, dale. Ya. De acuerdo a este personaje, bueno, existen estudios que confirman que la E. K. Maldulensis, conocido comúnmente como eucalipto, tiene actividad antiviral, específicamente el extracto de las hojas de la planta. Además, con periodos cortos de exposición al antimicrobiano, parece ejercer su efecto antiviral a recubrir la cáspide y evitar así la absorción específica del virus a las células huésped. Aquí una pregunta, ¿esta variedad de eucalipto es la que está aquí en el país? Sí, bueno, debería ser, porque el paper de no sé qué es de qué, de Ecuador. Échale un ojo a eso. Verás que el principio activo del aceite de eucalipto es del 1,8-cineol. O sea, lo que huele a eucalipto se conoce como 1,8-cineol. Y ese lo que es básicamente clareo de antiviral porque es bronquiodilatador. Ya le reviso entonces para complementar el inglés. Ya. En la cotidianidad el eucalipto ha sido conocido por sus beneficios en la prevención de infecciones respiratorias producidas por el virus de la influencia para resfriados o gripes comunes. A ello se suma su uso tradicional para sus características antibacteriana y fungicida. Ante esta asimilación, como medicina tradicional, las comunidades con el propósito de aprovechar aquellas propiedades acudieron a este recurso natural. Los fines de uso se enfocaron en adquirir aceites esenciales de eucalipto mezclados con agua caliente e introducirlos al organismo mediante inhalaciones o baños de humo. De esta misma manera se aprovecha directamente el extracto de las hojas de la planta como complemento de consumo. Por otro lado, la idea de tener ramas de eucalipto en los dormitorios o vaporeras con aceites de eucalipto para prevenir COVID-19 se difundía cada vez más, aunque si bien aquí tendría que, bueno, aquí voy a cambiar. No le volverás la cita sino simplemente le editas, ¿no? Bueno, luego le cambio aquí. Es interesante lo del eucalipto pero ya te digo, las propiedades que tiene es bronquio dilatador. Entonces, al ser bronquio dilatador el 1,8-cineol te permite espectorar mejor y eso pues te ayuda en los procesos de respiración. Yeng, bueno, este personaje menciona en su artículo el existir pruebas desarrolladas en ambientes aspersados con vapor caliente de eucalipto donde este virus no se desarrolló. Sin embargo, el autor ratifica que los resultados no eran totalmente sustentados, sustentados por lo que no es más que algo aventurado. Ya, por otro lado, hasta aquí digamos escribí del eucalipto, ahorita me entraba a otro en cambio que es lo del jengibre. Por otro lado, aparecen las propiedades farmacológicas del jengibre como antioxidante, antiinflamatoria, antiemético, antiviral. Esto es importante ya que para, bueno, aquí para este personaje que ya luego le voy a arreglar la cita. Le gusta cómo utilizaste el por otro lado que es un conector con las ideas anteriores al empezar la línea 111. Eso está bastante bien. Ya dije. Bueno, esto es importante ya que para este personaje se pueden aprovechar estas propiedades en contra de la infección. La actividad antiviral permite inhibir a las proteínas del SARS-CoV-2. La actividad antiinflamatoria está relacionada con la reducción de la expresión del ARN mensajero de biomarcadores como las interleucinas, mientras que la actividad antiemética se logra disminuir los síntomas del paciente. Ok. Yo lo veo bastante bien. Yo lo veo bastante bien. Aquí, verás, una recomendación en la línea y en la 112 ¿cómo es esto? Esto es importante estas palabras ya que para eso está muy informal. El ya que para algo más formal sería ¿de acuerdo con Talbo en el 2020? Está como palabritas porque el ya que para es súper, súper, súper informal. De acuerdo con o según los estudios de estos permíteme un ratito estos permiten unir dos 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 soportes por si necesitas colocar algo en la mitad. Eso ya está. Esto más o menos. Permíteme un ratito Fernando José. Bueno, eso va dentro. Y aquí encima va la la trampa y esas hay que sujetarle de alguna manera. Mangueras. Y ya está. Ajá. Esto ya está aquí. Esto de aquí ya viene acá arriba como tú ya lo viste. Con el cauchito se ajusta ahí. Hay que verle con los sujetarle en el refrigerante alguna cosa con los soportes porque eso también te puede servir de sus tensiones para hacer más alto el soporte. esos palitos de ahí con esos como nueces. A ver, dime Fernando José, te escucho. Ya, eso entonces, esto lo decía, dije, así voy redactando las cinco plantas en las cuales me voy a centrar que son las que contienen los objetivos importantes y luego ir describiendo. me parece bien. Ya, eso y que tenía hasta el momento. Chévere, te felicito, muy bien. Va mejorando, va mejorando poco a poco. Gracias a ti por compartir. Tengo que desactivar el video porque me dice el teléfono que tengo el 5% de batería. Así que les dejo un ratito sin video activos. Bien, más preguntas, inquietudes, cuestionamientos, alguien que quiera compartir su trabajo para recibir feedback. Pues ya lo tenemos. Veo una manito levantada, dígame. Buenos días, Inge. Yo tenía una duda acerca del número de páginas, ¿no es cierto? Que son 15, pero también si es que vamos a enviar a la revista, ¿cómo hacemos? Porque en algunas revistas pedían un límite y así, entonces de eso estoy confundido un poco. La pregunta te la devuelvo a ti. ¿La revista a la que tú quieres enviar qué límite de páginas te pones? Había una que pedía un límite de 10 páginas. Pues perfecto. Si vas a enviar esa revista tienes que enviar 10 páginas y ya está. Y igual en lo que toca subirle le subimos solo las 10, así. Sí, claro, por supuesto. Todo depende de la revista a la que tú vayas a enviar. Y también tenía una duda con el formatosa como iría, casi como el ejemplo que nos presentó el día lunes de la metodología al revés. No, porque eso ya es un ejemplo maquetado. Es lo que les decía hace como 15 minutos. Sí. Ustedes le dirían las listas sin maquetar. Es el texto puro, puro y enterito. Aga, solo sería lo que es el estado del arte que estamos haciendo la investigación. Exactamente. Y después, claro, deberán colocar al final sus discusiones y conclusiones del estado del arte. Ah, ya eso también, porque no sabían dónde iban las conclusiones. Gracias. Listo, muy bien. Más preguntas, chicos. ¿Dugundas, inquietudes? No veo manitas levantadas. Entonces, creo que ya lo tenemos, ¿no? Están dadas las instrucciones. Nos veríamos el próximo día miércoles, no se olvide que el día lunes tenemos evaluación de la primera unidad. sigan avanzando en su escrito, por favor, ya para la siguiente semana deberían tener por lo menos un 75% avanzado. Y ya está, el día miércoles próximos hablamos sobre mecanismos de divulgación y de difusión. Hablaremos del póster científico, que eso es lo que van a tener que hacer también en su trabajo. ¿Sí? Si no hay más dudas, chicos, me despido. Que tengan un buen día con todas y con todos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!